Esta receta es perfecta para tardes en las que queráis, no sé, ver una peli o simplemente poneros hasta las botas de palomitas. Es muy fácil, ¿vale? Necesitamos un cazo, una cucharada más o menos de aceite de oliva y granos de maíz. Entonces vamos a poner a calentar el aceite. Vamos a esperar hasta que entre el sonido de las explosiones que hacen los granos pasen 2-3 segundos, así ya sabemos que están prácticamente todos inflados y convertidos en palomitas. Y no abráis la tapa, no la abráis. Bueno, esto ya está. Nos vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la salsa, que es lo buenísimo de esta receta. Entonces, esto vamos a dejarlo enfriar. Para hacer la salsa vamos a poner el azúcar moreno con el sirope dorado. Si no encontráis sirope dorado, podríais usar miel o podéis usar sirope de maíz o podéis usar sirope de arce, pero el sirope de arce sí que le cambia un poco el sabor. Yo lo que uso es sirope dorado de sabor a tofe, que es el que más me gusta. La mantequilla, la vainilla y una pizca de sal. Y vamos a calentar todo esto hasta que alcance unos 110ºC. Va a ser una salsa súper espesa y en cuanto esté tenemos que echarla sobre las palomitas. Vamos a esperar hasta que alcance más o menos 110ºC en el termómetro de azúcar. Y si no tenéis termómetro de azúcar no os preocupéis porque más o menos a ojo, en el momento que burbujee con unas burbujas muy grandes y vaya lentamente burbujeando, lo tenemos. Además vais a notar el olor a tofe maravilloso. Esto lo vamos a echar sobre nuestras palomitas. Y antes de que se enfríe vamos a mezclarlo todo muy bien. El secreto de estas palomitas es comerlas templadas, porque luego el tofe se va enfriando y se quedan muy duras. Si os pasa eso las podéis volver a calentar un poquito en el microondas. Pero ya vais a ver que no hay nada igual, ¿vale? No vais a querer volver nunca jamás a las palomitas normales saladas. Y tampoco os confundáis que no tienen nada que ver con las palomitas de colores que venden a veces en el cine. No, esto es otra cosa, a mí. Y vamos a servirlas. Hay que comerlas templadas, pero no metáis el dedo nada más a hacerlas, que está a 110ºC, ¿vale? No quiero que os quedéis con una palomita pegada al dedo de por vida. Bueno, pues para todos los internautas y solo por internet, aquí está la receta de las palomitas de tofe. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!